¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre y el tema que nos ocupa el día de hoy son las áreas naturales protegidas y la 4T. Es el caso en particular de todos sabido que una vez que se divulgara y se diera a conocer la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al día siguiente se divulgara y ya quedará firme el que el lago de Texcoco es un área natural protegida. Con esto se llevan un palmo de narices, desde luego los depredadores naturales, pero más allá de eso el hombre y los criterios mercantilistas al respecto. Es importante también destacar que una vez que se diera esta situación, algunos políticos interesados sobre todo en la biodiversidad y en esta joya histórica que tenemos el lago de Texcoco lo divulgaran en sus redes sociales, como el caso del doctor Leonel Godoy Rangel, que fuera ya gobernador del Estado de Michoacán y actual diputado federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas. Ojalá y los demás políticos también hicieran lo mismo, sobre todo para divulgar notas halagadoras que protegen la flora y fauna natural y estas maravillas que tenemos a nivel nacional. Dejo hasta aquí mi comentario y nos vemos en la próxima edición.